Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más de Cruz Azul, en este caso toca hablar de Iván Morales que en este momento ya se está trabajando para registrar al futbolista chileno en el primer equipo. Si bien es cierto su representante todavía deja abierta la posibilidad para que Iván Morales salga de Cruz Azul, los tiempos parece ser que ya no van a dar para que esto termine sucediendo. Por otra parte se confirma la baja de un jugador de Cruz Azul para el partido contra Mazatlán y antes de continuar recordarte que te puedes suscribir al canal, dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión. Bueno gente se confirma la baja de Charly Rodríguez para el partido contra Mazatlán, si bien es cierto en Cruz Azul se pensaba apelar esta tarjeta roja, esto solamente se puede hacer hasta que la comisión disciplinaria dé los resúmenes de los partidos y de los motivos de las tarjetas yes amarillas o tarjetas rojas. En este caso por lo menos al día de hoy todavía no están en la web el análisis de esa jornada, si bien es cierto se sabe que a los clubes les llega primero dicha información, en Cruz Azul no se obtuvo éxito y Charly Rodríguez está suspendido un partido que tendrá que cumplirse contra Mazatlán. Entonces Charly Rodríguez es la primera baja de Cruz Azul para el partido del próximo viernes. Y por otra parte el tema de Iván Morales, el tema de Iván Morales que ha sido una incógnita totalmente en Cruz Azul, el futbolista todavía tiene más de dos años de contrato con la máquina y en este momento ya se está trabajando para registrar nuevamente al futbolista chileno. Si bien es cierto su representante desde el día de ayer, incluso hoy por la mañana, da a conocer que todavía no está seguro que Iván Morales se vaya a quedar en Cruz Azul por tiempos, es prácticamente imposible que salga de la máquina. Ya lo dijimos y lo aclaramos, Cruz Azul está prácticamente obligado a registrar a Iván Morales, esto independientemente de que tenga o no tenga minutos con el primer equipo de Cruz Azul. El futbolista sigue siendo un activo del club y por consecuencia no se puede quedar sin registro a menos que consigas venderlo, prestarlo a algún otro equipo o por lo menos darle el finiquito al futbolista y que se vaya como jugador libre. En este momento Iván Morales no tiene registro ni en las fuerzas básicas, así que la máquina se verá obligado a registrar a Iván Morales en el primer equipo, aunque de eso a que Joaquín Moreno decida darle minutos es una cosa totalmente diferente, incluso puede estar registrado en el primer equipo y no estar entrenando al parejo de sus compañeros. Pero bueno, yo creo que si Cruz Azul va a tener al futbolista registrado, lo más seguro es que sí entrene al parejo de sus compañeros y después ver si es que puede ganarse algunos minutos. Esto lo veremos más adelante, quedan muy pocas horas para el cierre de registros y si bien es cierto Iván Morales todavía tiene la opción de ir a Turquía, y es que además en Turquía, si no me equivoco, el cierre de fichajes termina el día 15, se ve complicado que toda Iván Morales pueda salir del conjunto cementero. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cara día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimientos! ¡Que nos voy a ir! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé!